Señor Director, como usted bien es cierto, yo soy uno de los corregimientos que más problemas tiene de titulación de tierra. Y aquí no me va a dejar mentir el señor José Muñoz y Nelson Vergara, que fueron autoridades en aquella época, desde el 2004, donde había una oficina de la NATI y se hizo todo para que los trámites y todavía nosotros no tenemos títulos. Y cuando digo nosotros es porque yo mismo que estoy aquí presente no tengo títulos en mi propia casa, donde yo vivo. Y si nos gustaría pues cooperar, trabajar de la mano con usted para que podamos llevarle ese título a las personas que puedan tramitar ya su agua, todos los servicios básicos, porque es un problema muy atente que tenemos ahí. Sin embargo también se sigue proliferando las invasiones de tierra. Este fin de semana se dieron dos invasiones de tierra y eso continúa. También tenemos que buscar un mecanismo a través de las otras instituciones de poner algo de orden ahí también. Y por lo menos ya los que somos pues moradores viejos del pueblo, que podamos tener los títulos y se pueda reabrir esa oficina que estuvo en el corregimiento de nosotros, a pesar que era el corregimiento de Pacora, pero dentro del corregimiento de nosotros que es Las Garzas, estuvo la oficina de la NATI durante tal vez 8 o 7 años, que se abra esa nueva oficina dentro del corregimiento. Muchas gracias.